El Máscaras Adrián Escuché que eras el mejor de Estados Unidos y yo soy el mejor de México Así que mi gente y yo hemos venido a retarte ¿Quién quiere putazos? Estoy listo, hazte para allá Los mejores de los mejores aquí en un lugar Tenemos Dazer de Chile, Compressor de El Salvador Tenemos Güero de... Güero de donde eres? No sabes güey No Tenemos Filthy Hollywood de Hollywood, California Tecla Sadiq, Terrorista de Texas ¿Estás listo Mr. Filthy Hollywood? Adrián, tú y yo, ¿estás listo carnal? Yo siempre estoy listo Máscaras Let's do this Listo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Teclas Teclan, let's go Tres Tres Perdóname güey, ahí nos vemos Siete Ocho Nueve Diez Listo o no? Ahí voy Ahí voy Compressor Atrás del arbusto Sadiq Atrás de la planta Filthy Hollywood ¿Estás? ¿Estás? ¿En tu casa? ¿En tu casa? ¿Estás? ¿Estás? Siempre se esconde atrás del árbol. ¡Terrorista! Atrás de la basura. ¿Adrián? ¿Adrián? ¡Adrián! Háblame de escondidas, güey. Este vato es mi gallo. Háblame de escondidas, güey. El sello de escondida... La La El sello de escondidas, es que es muy bonito. El sello de escondidas con el escondidas. La El sello de escondidas es dikerqueta. Los escondidas en los colegas y, pues, y la las espondidas en el cerdo de escondidas. Quiero endo en el secundado.